Algún día me despediré y volaré a mi hogar celeste pronto iré. Yo volaré, yo volaré al cielo, yo volaré al morir. Aleluya cantaré, yo volaré esta vida breve pasará y volaré donde el gozo nunca cesará. Yo volaré, yo volaré al cielo, yo volaré al morir. Aleluya cantaré, yo volaré. Yo volaré. Aleluya cantaré, yo volaré al��. Aleluya cantaré, yo solaré volaré no Богaje al cielo, yo volaré. Y ya está.